La historia argentina nos muestra que hasta que no hay un plan de estalvisación que es creíble para el conjunto de las sociedades, sobre todo el conjunto de los actores económicos, el dólar se va devaluando a medida que van aumentando los precios. Lo que está pasando nuevamente tiene que ver con un salto en el dólar blue. 430 pesos. ¿Cuál es el dólar que se está conociendo? Este 429, pero mucha gente nos dice no estamos encontrando dólares a este precio. Toca los 433 pesos a esta hora. Más allá de lo que digan los portales, la verdad es que es muy difícil encontrar dólares ahora, por lo tanto, no hay precio. Se retiraron los arbolitos de la calle. Lo que hablan muchos es que el techo del dólar es 480, el techo del dólar es 480. Una suba de 13 pesos en lo que va del día y una suba de 36 pesos en la semana. Estos son los meses, ¿ven? Los meses de gobierno de cada presidente acá abajo. Sí, bueno. Cuando empezó Alberto Fernández, la brecha, suponiendo que era el mes uno, ahora está en 501. Pero hablé con muchos ministros después de las dos cosas que hizo hoy la vocera del gobierno, la portavoz, y se agarraban la cabeza. Las frases por WhatsApp son irreproducibles. Hay alguna explicación, algún intento de comprender lo que está pasando. Eso nos va a ayudar además a que entiendas que esto va a cambiar y que va a estar mejor. Oh, casualidad, te cuento algo. Hoy no hubo conferencia de prensa de Cerruti. ¡Qué casualidad! Y mientras tanto en Olivos pasan estas cosas. Lo difundió Gabriela Cerruti en sus redes sociales diciendo encarnizada interna, casi como ironizando con la situación. Arrancamos el día en 423. Ahora estamos hablando de un dólar a 438 pesos. Esta es la noticia, es la noticia del día.